Dame tu un bajo metra Oye, pa' que no me llores Llevo la diva, el micha y los matadores Oye, mamita, mira que rico lo que traigo Tú tienes que darme pa' que yo te dé Porque estoy dando y dando, coge tu mambo Tú tienes que darme pa' que yo te dé Porque estoy dando y dando Llevo la diva, el micha y los matadores Dilo Randy, una cosa es que tú lo quieras y me lo digas Y otra cosa será que yo te dé lo que pidas Una cosa será lo que hagas pa' convencerme Y otra cosita es lo que yo haga papito para complacerte Ay, pídeme un regalo Yo te lo doy Y voy a besarte Pídeme un poema y voy a cantarte Dime que te quieras y yo voy a amarte Pero no me pidas papito lo que yo no pueda darte Dame, dame de tu cariñito Dame, dame aunque sea un poquito Dame, dame sin el chiquitico y nuestro mundo será más bonito Dame, dame de tu cariñito Oye, dame de tu cariñito Oye, oye, por lo que falta yo respondo Vamos a hacer un negocio redondo Donde tú me pidas de los buenos Ahí, yo te voy a comer Ajá, ya estamos chavos Y yo hago el negocio con los ojos cerca Oye, recuerda que mi termita No te equivoques en la cantidad Oye, no Por mi parte las abro su letara Y tú sabes cómo guardamos su pieza La calidad es la calidad Dame, dame, dame que lo necesito Dame, dame aunque sea un pedazo Así tú amé Dame, dame, dame que lo que esté rico Nuestro mundo será más bonito Ay, yo sigo repartiendo a donde quiera que voy Todo lo que tengo es tuyo Tú me conoces, tú sabes cómo soy Recuerda que cada uno goza con lo que le gusta Cada cosa tiene distinto sabor Si me lo das, yo te lo doy Ojo, mamá Estás cuidando Ay, dale, dale, mambo Si acaso quieres más Yo te lo doy Tú sabes Si tú me lo das Avísame si quieres más Estás cuidando Si acaso quieres más Yo te lo doy Si tú me lo das Yo te lo doy Yo te lo doy Yo te lo doy Yo te lo doy Y vamos a ver quién da más Estás cuidando Si acaso quieres más Estás cuidando Si tú me lo das Si tú me lo das Si tú me lo das Nadie me lo quita, mamá ¿Sabes qué no? Yo te lo doy Y lo moza Yo te lo doy Aquí te rego la receta Viene con mecha Jaila Y dos metras Yo te lo doy Y pa' que no me llores Mira Aquí llegaron Los matadores Pa' guata, pa' guata Jamás te tire lo mate Yo te lo doy Si tú me lo das Ahora nos jugamos con la clave Tú sabes La culpa es tuya, Metra La culpa es tuya